Bienvenidos a Valdanar, el mundo que conocéis. Una vasta extensión de tierra que abarca miles de kilómetros en los cuatro puntos cardinales. Cada uno por vuestros propios motivos estáis al servicio de la Vigilia, una compañía de hombres y mujeres liderados por Gillian La Insomne. Es una mujer mayor, muy mayor, y tiene el pelo blanco perfectamente estirado hacia atrás, cogido en una trenza que le llega prácticamente hasta los tobillos. Ante todo, por Randa y los suyos, por los escorpiones rojos que hemos perdido a manos de Belgar. Quiero que sepáis que esto no quedará impunto. Entiendo que además debo dar la bienvenida a un nuevo grupo, se dirige a vosotros, ¿habéis decidido ya un nombre? Los escorpiones arcoíris. Al parecer, un grupo de orcos estableciendo un campamento cerca de aquí, al lado del pueblo. Y me está diciendo qué responsabilidad muestra librarla de ellos. Además, dice que son solo cuatro o cinco, que han puesto ahí unas tiendas de la noche a la mañana. Lo único que quiero es que vayáis ahí, me quitéis a este tío de encima. Investigáis el campamento. Mirad a ver por qué solo hay cuatro orcos allí, cuando los orcos suelen ir casi en hordas. Bueno, yo creo que primero Moon debería hacer la inspección y según lo que ella nos diga... Y ser el cebo, correcto. Y ya tomamos el acuerdo que sea. Miras hacia el este. Y veis una columna de humo que sube. Yo como guía experta miro y digo, va a ser por allí. Ves una hoguera, dos tiendas relativamente grandes, una en el centro mucho más grande y dos orcos al lado de la hoguera. Voy a volver a informar a mis compañeros de lo que he visto y pienso que entre todos valoraremos cómo actuar. Recorrer los 700 metros de vuelta y ves allí prácticamente a Kenia y a Colvin. Brion parece que se llama mear. Debe estar en la cueva o algo. Claramente. ¿Qué has visto, Moon? Bueno, he podido acercarme casi a 15 metros de la hoguera. En principio hay... Espérate, que vengan a Brion y se lo explico a él también. No, tú cuenta ya, Brion, que se va a ir. Ahora se lo vamos contando por el camino. He podido ver dos orcos al lado de la hoguera y hay tres tiendas, dos más pequeñas y una más grande en el centro. Pero no tienen ningún tipo de defensa, ni ningún tipo de empalizada, no tienen ningún tipo de... Están en el claro, simplemente las tiendas y el fuego y dos orcos nada más. No parece que tengan ninguna actitud, no sé, parece que están haciendo camping, vamos. Una pregunta. ¿Había tres tiendas y dos orcos? Sí. ¿Hay más orcos? Lógicamente sí. Lo que pasa es que no me podía desplazar para ver alrededor porque lo que no hay son muchos árboles a la hora de acercarse. Es un claro al que hay que meterse sin... Se acaban los árboles y no hay posibilidad de... Una cantidad indeterminada de orcos. Sí, ahora mismo, yo no te puedo decir nada más que hay dos, seguro, pero tiene pinta de haber más. O los que no están allí ahora también. Cuidado. Pero, ¿te dio la impresión de que los dos que has visto sean como guardias y los demás puedan estar dentro de las tiendas? No lo sabe. No lo sé. No lo sé. No tienes ni idea de eso, ¿no? No. Yo voto por lo siguiente. Si el claro está claro y no hay árboles cerca, y no vamos a ocasionar ningún problema al bosque... Había algunos árboles, pero realmente no es un bosque. Vale, entonces le metemos fuego a las tiendas. Empezamos por meterle fuego a las tiendas y ya se iban moviendo. No, porque corremos el riesgo de que estén fuera y cuando estemos prendiendo fuego nos ataquen. Propongo esperar a que alguno haga algún movimiento fuera del campamento, lo seguimos, lo raptamos, matamos al resto y a ese le preguntamos. Le sacamos por qué están allí y qué quieren hacer. Pero es que la misión es que los dos... Y el resto no sabemos cuántos son. Y saber por qué están ahí y qué hacen y qué quieren. Pero no sabemos cuántos son el resto. Es que no sabemos cuántos son el resto. Claro, pero... Da igual, ahora tampoco lo sabemos si queremos matarlos a todos. Mi propuesta es coger a uno y matar al resto. Pero antes de... Observación, perdón. Observación de reglas. Cuando estáis en combate, podéis elegir hacer daño no letal libremente. Vale, si tú me dices, ataco a este, pero no quiero matarlo. Claro, a lo que decía Colvain. Si cogemos a uno, lo que podemos hacer es intentar sacar de la información. No directamente y matar a los demás que no sabemos cuántos son. Le sacamos a ese la información haciéndole daño no letal. Y luego sabemos en qué terreno nos movemos, ¿no? ¿A quién le apetece manejar un orco y con lo mal que huelen? De verdad, vamos a ir. A los orcos hay que matarlos, pero la cosa es profundizar en el tema o no. Claro, mira, cuando digamos uno... Gilead nos dijo que profundizaran. Cuando digamos uno, un poco pocho ya, medio muerto, pues a ese le preguntamos. ¿Y si pifias haciéndole daño no letal y te lo... No, 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 no. Intentaré no matar a otro. No puedes hacer daño pifiando. Yo lo curo. Yo sé curar. Yo le hago así. Vale. Tienes cuenta que yo... O sea, en comunión con Dios... Yo creo también que... A ver, yo... Ahí no hay... Yo no tengo la sensación que haya 20 orcos. Eso es lo que quiero decir. Y también lo que nos ha dicho Gilead, la información es que no son muchos. Vale, yo creo que... Pero es que tenemos que saber por qué. Si es que van en hordas siempre. ¿Por qué se ha destalado ahí? ¿Por qué no son discretos? ¿Por qué no se defienden? ¿Por qué están aquí quieren? Bien, pero... Hay una tienda muy grande. Muy grande. Y dos chiquititas. Hay un bicho gordo y bichos chiquititos. Si la... Es eso, es eso, así. Pero no sabes. Pero yo... ¿Eso tú entras, va a esta experiencia como... No, no, no. ¿Cómo va esto? No, no. Como yo simplemente por naturaleza. Es decir, el caracol gordo, concha gorda. Un caracol pequeño, concha pequeña. A mí no lo olvidéis más que biología. Tu sabiduría me deslumbra, vio. Sí, sí, eso va así. Esa es mi sabiduría. Yo soy... ¿Colvain es un tío sarcástico? Sí. Sí, me acabo de dar cuenta de que sí. No, no, no. Tiene poco, pero para el sarcasmo... Yo soy un druida. Yo a mi musgo y las cositas claras. A ver, sí, pero yo de inteligencia bien. Entonces, sigo diciendo que lo suyo sería un poco la mezcla de lo que dice Colvain y lo que dice Brion. Es decir, pillar a uno e intentar saber cuántos bichos gordos hay en la tienda gorda. No, porque eso puede salir mal porque se pueden dar cuenta de que falta en cualquier momento y se lía el parda y cualquier cosa. O lo secuestramos y matamos en el momento o matamos a todos menos a uno en ese momento. Mientras estás teniendo esta conversación, Moon mira para arriba y dice... Es mediodía. Es verdad, ahora mismo no es buena hora. Es una hora cojones de la situación tarde. ¡Se mata por la mañana temprano! Es que no sé qué estamos aquí. A ver, aquí hemos venido a cenar y a matar orcos. Y yo ya comí. A ver, como el tipo más grande de la reunión, yo no me voy a oponer más a la táctica, a las bravas. Si queréis a las bravas, pues a las bravas. Soy el más indicado para eso. Como digáis. No sé, pero... ¡Yo creo que yo! A ver, que si luego uno queda herido, pues se le pregunta a ese. O si vemos qué tal, pero... Es que ya que la misión en sí no tiene mucho jugo, por lo menos enterarnos de la otra parte. De qué hacen aquí y qué quieren. Insisto, cuando te quede uno... Me gustaría... Cuando te quede uno, no lo mates. Puedes no matarlo, ¿vale? Puedes no matarlo, sí. Yo puedo tirarle una flecha o clavarle una bala en la pierna. Es más, ¿puedo yo apuntarme ahora de que no queréis matar al último orco que quede en pie? Vale. Yo quiero saber si el modus operandi de este grupo va a ser correr riesgos innecesarios. Es que, a ver, a ver, Kenia... ¡Qué mal me cae esta, tío! Kenia, nuestro trabajo es arriesgado por concepto. Y tenemos que tener un nivel de riesgo, siempre. ¿Inecesariamente? ¿Pelos? Hay un... ¿Perdona? Mira, a ver, a ver, a ver... A ver, si tú consigues... No es innecesario. Si tú consigues matar orcos a un riesgo cero, yo me apunto. Es que nada... De verdad. Todo es riesgo. No es problema. En serio. Pero, mira... Tú, escúchame. Yo a este de las barbas no lo conozco. Pero míralo. Claro. ¿Vale? Tú a esta no la conozcés. No la conozcés. ¿Me estás hablando mal a Kenia? ¿Perdona? No, no, no. Estoy intentando explicarme. Que te digo, yo soy muy básico. Yo, muy básico. Tú tienes mucho pelo, el de los pelos. ¿Vale? Sí, tranquilo, Corbin. Es que él se expresa así, pero no lo hace de una manera... Tú miras a este... A este... Y además solo gente quien puede. Kenia confía mucho más en mí que en ti. Si no, que si yo digo no. Corbin se coloca entre Kenia y tú. Que no... Te sacan... Le llegas prácticamente por la clavícula. Si yo no... Si no hay problema. Que se va... Que te quiero decir que entre el... Mira, Kenia. Que entre el machote este y la del arco... Ya se carga media docena. Yo hago haré... Que de verdad, que se me da bien esto. Que si no, no me meten a escorpión. Y tú... Algo habrás hecho... Para llegar aquí... Con la mala hostia que llevas... Perdóname. Seguro que... Solamente de un grito... Palmate. Vale, ¿qué hacéis? Siento como simple. Asiento a Kenia como dándome aprobación a ese plan... Este... Al razonamiento del... Al razonamiento del... Al razonamiento... Del pintas este. De verdad. Es evidente que no puedo estar de acuerdo, pero ante la mayoría, pues me resino. Por Dios. Es que al principio a más de un mojado nos hemos quedado. Mi, mi, mi. Un poco borracha, pero bueno. Bueno, pues vamos allí. Muy bien. Venga. Primero. Vamos. Yo os guío. Mira. Primero el pelos. Detrás de la... ¡Bum! Voy a coger energía. Y yo detrás con la... Con la... Muchacho. O sea, primero Colvin. Después va Mom, ¿verdad? Sí. Después... ¿Qué vamos a hacer? Pero no voy yo adelante, que sé. Pero espérate tú. ¿Cómo vais a entrar? ¿Vais a entrar paseando? Es que es el tema, quiero decir. Si hacemos la... Es que es el momento de la del cebo. Es el momento de la del cebo. La del cebo, ¿no? La del cebo. Vamos a ver. Pero si no nos explicas, cuando estamos viendo qué hacer, no nos explicas cómo va la del cebo. La del cebo busca otro sitio, que aparezca uno de los personajes pequeños y aparecemos por otro lado, el resto pregando de hostias. Arrasando el campamento. Una distracción, vamos. Sí, pero dejar solo un personaje... Ten en cuenta que tenemos cuatro personajes. Es que... Yo creo que podemos dejar a la del arco lanzando flechas y cuando venga por ella estamos todos allí. Claro. Hombre, yo tengo... Posibilidades de defenderme. Y mientras tanto, ella lanza flechas... A distancia. Y Kenia, mientras van llegando, Kenia ya sabe que entre las dudas lanzo a dagas. Eso ya lo tiene claro. Samuel, perdón, Monti. No, claro. Vale. Perdona. Yo con el arco, que tengo... Perdón. Edu, espera. Pino blanco y dagas. Pino blanco y dagas. Sin problema. Bueno. Yo con el arco, que tengo 32, 128. Que me dijiste que hasta 32. Hasta 32. Dentro 32 es el alcance normal. Y entre 32 y 128 es alcance con desventaja. Y más de 128 no puede estirar. Vale. Entonces yo, hasta 32 metros, es el alcance normal al que puedo lanzar. Con lo cual incluso les digo al grupo, es que yo, los dos orcos que están al lado de la hoera, creo que podría disparar, darles desde donde mismo estaba escondida, podría haberle disparado. Sin hacer saltar la voz de arma. Hombre, si ellos gritan, sí, claro, si gritan, sí, pero que tengo una ventaja de distancia en un momento dado. Entiendo que lo que estáis intentando es que Moon vaya por el mismo sitio por el que ha ido, el resto rodear el campamento por detrás... Pero no había sitio para eso. En realidad yo tendría que ponerme en otro sitio. Lo que yo digo es que los dragos detrás. Detrás de Moon. Sí, y cuando vengan a por ella, pues zasca. Vale. No sé si hay más formas para llegar. Esa es la del cebo, me parece a mí que tiene... De todas formas, para llegar tan cerca, para llegar a 50 metros del campamento, tendréis que tirar sigilo de todas formas. Es que para eso vamos de frente, ya está. Y para tirar sigilo, tiene más sentido que lleguéis hasta donde está el árbol. Va a ser más complicado, podéis quedaros atrás, como queráis. ¿Vale? Pero definidlo. Ahí me he perdido yo con lo del sigilo. Que me digáis exactamente cuál es el plan, cuál es el primer paso del plan. A ver, si aplicamos... ¿Tú vas ahí a donde estabas sola? Es que yo no creo... O sea, si ese es el sitio... No, es que no. Es que no, es que no se puede hacer eso. Bueno, claro. ¿Cómo es la del cebo? Difílela tú. Yo ya te he explicado cómo es el terreno. La del cebo la estaba planteando en el máster, es muy sencilla. Buscamos otro sitio, aunque haya que rodear por bastante alejado todo el campamento de ellos. Tú haces lo que ibas a hacer, distraes la atención de algún tipo de forma, te escondes bien, te proteges bien con algo, de manera que capte su atención y cuando estén de espaldas nos lo cargamos a todos. Vale, pero yo no he podido dar la vuelta para inspeccionarlo. A lo mejor os coge muy lejos esa posibilidad de ir a la vuelta. De donde estabas a inspeccionar, porque estabas de muy cerca, pero crees que desde lejos se podrían... Sí, sí se podría girar. Se podrían intentar aproximar a la parte de la trasera del documento. Porque tú tienes un... Como queráis, si preferís, yo puedo ir a hacer el giro y... Pero claro, a lo mejor estoy demasiado lejos para tener con el arco. La del cebo. Oye, ¿el cebo puede salir por donde le dé la gana al cebo? No, eso no, pero el cebo puede ser cualquiera. El cebo puede ser yo, si me pongo en modo... ¿Cómo se llama esto? ¿Resistencia salvaje, no? Modo furia. Me voy, o sea, en plan loco. Yo solo aparezco para intentar cargarme a todos y cuando se entre en mí, porque soy muy grande y doy mucho miedo, vais por detrás y les dais pa'l pelo, por ejemplo. O yo, que una vez que en combate no sirvo para mucho, podría tirarles unas daguitas a los dos que están en el fuego. Eso es entrar al saco contigo primero, ¿no? Básicamente. Pero eso no es la del cebo. Sí, es la del cebo, porque voy solo primero. Ah, tú primero, vale. Se centran en mí y vosotros estáis totalmente liberados para desde atrás, desde los lados, con dagas, con arcos, con lo que sea, rematad lo que yo no consiga. Necesito beber. Necesito que hagáis algo. Carlos, Moon y Brión son buenos en un cuerpo contra cuerpo. En serio, bastante buenos. Así que yo voto por detrás del grandote. Sí, pero ¿y si los orcos se lían a la hecha con el cebo, no va a ser mejor que sea yo? Que sí, que sí, que detrás tú ya. Vale, que tú, pero no detrás, sino que él va a ser el cebo, nosotros salimos por otra parte, por otros sitios. Claro, y aparte, por la espalda de los orcos. O viene mejor eso para tirar destreza, para iros a otra parte y esconderos en otra parte. En serio, que no puede ser tan difícil, de verdad. No podemos hacer esto cada vez. Correcto, vale, esto es para plantear el primero. Vamos, mirad, vamos a ir a prender sobre la marcha. Va a ir el grandote delante, ¿vale? Va a entrar allí, gritando muy fuerte. Sí, a pelo menos así. Y cuando a los otros le estén mirando a él, nosotros vamos a entrar con el arco y yo ya veré. O sea, que digamos que vais todos juntos, pero vosotros tres estáis esconderos en algún árbol o lo que sea. Ah, que va detrás del grandote. Y Colvin va. Exacto. Y nosotros detrás. Bueno, y si son ocho. No, es que no, no estoy de acuerdo. Bueno, espérate. No se niega esto. Este plan no me gusta. Y si Mou intenta otra cosa y hace una infiltración en la tienda grande, a ver qué hay. Y hay cinco orcos, Arsa. ¿Y quién es? ¿Hago la de Leia en bikini o qué? Vamos a ver. Vale, pues entonces. Si no, la pelota es gitana o algo. Propongo la última. No, me lo digo por lo del Arsa. Propongo la última. Mou se viene conmigo. Mou se viene conmigo al árbol este que estaba del frente prácticamente ahí. ¿Tú tirando ese estilo para llegar a un árbol aquí? Whatever. En cualquier caso, aunque sea a cara de cubierta. Yo voy, ella desde atrás, en la misma posición que estaba yo. ¿Puede tirar flechas entendidas? ¿Yo puedo tirar flechas con fuego? Tú no tienes flechas ahora mismo que puedan soportar fuego. Tengo. Al final lo va a ser metido. Lo primero que dije fue meterle fuego. Lo primero que dije. Por lo menos, por lo menos a la tienda grande para curarnos en salud de, yo qué sé. No sé. Coste que no sé, que en qué momento dejé yo de ser el cebo, que no tenía ningún problema en ser yo el cebo. Lo único que estaba planteando es desde dónde salía yo y desde dónde trabais vosotros. Que conste. ¿Vale? Lo que digáis. Adiós ya. Bien. Mira el otro con las palomitas. El otro parece que está viendo la película. ¿Ya? Todavía no sé lo que vamos a hacer. Vale. Tenemos claro que no. Moon mira el cielo y dice... Es la una. ¿A qué hora oscurece? Quedan cuatro horas para que anochezca eso, Toña. Ah, pero en las doce del mediodía. No, era el mediodía, en plan a la hora de comer. Habéis comido. O sea, habéis sentado ahí con vuestra comida a pelear. ¿Cuál está en este rato habéis comido el tupper, sí? ¡Bum! ¿Por dónde era? Por allí. Voy para allá. ¿A dónde vas? Para allá. ¿A dónde vas? Brion. Brion, ahora vas. Lo voy detrás de él. Voy detrás de él. Vámonos. Brion. Colvein, tú no sigues. ¿A dónde vas? Llévanos. Es que no es cosa que deja a los homos. No me da igual. Yo he venido a matar arcos y a comer. He comido dos veces ya y no me he podido en un orto. Brion y Boone, ¿intentáis ir sigilosamente o vais sin más? Sí, de pacito. Sí, sigilosamente. Venga. Colvein. ¿Vais o no? Podéis tener una pequeña conversación entre ellos dentro del personaje. Vale. Tenemos que ir. No podemos empezar disgregando el grupo. No, Kenia. Lo que no podemos hacer es permitir que una persona se salte el grupo de esta manera. Vamos a tener cuidado con este tío. Vamos a intentar ir detrás de ellos, pero lejos. A ver qué hace. ¿En el campo? Vale. A ver, es un poco bruto, pero yo creo que no va mal encaminado. Yo voy del camino. Bueno, de todas maneras, si no estás en esta conversación. Gillian ha dicho que no son muchos. Quiero decir, si no son muchos, que pueden ser seis, ocho. Si vamos los cuatro, yo creo que tenemos posibilidades. Si tú das el visto bueno, sabes que siempre te sigo. No, si la que te sigo soy yo a ti. No, yo te sigo a ti. Simplemente es al revés. Colvain tiene mucha confianza en Kenia. Pues yo creo que tenemos que ir. Porque no me parece bien empezar la vida del grupo dejándolos ir solos a la misión. Vamos allá, pero imponte ese capullo. Venga. Vale. ¿Alcanzáis a Moon y a Vibrio? ¿Alcanzáis a distancia primaria? Sí, sí. No, no, a ver, vamos con ellos, vamos con ellos. Pues si todos queréis ir de forma sigilosa, tirad todos destreza y tendré en cuenta las mejores puntuaciones. ¿Y destreza que hay que tirar para eso? Tienes que tirar un dado de 20 y sumar tu modificador de destreza. Y si tienes competencia, más dos. Nueve más tres. Doce. Yo quince. Dos. Dos natural. Yo veintidós. Dos natural. El dado dice dos. Más uno, más competencia, cinco. ¿Sí, madre? Yo tengo dos. En el dado, destreza tienes. En el dado, destreza, más uno. Y la competencia que tienes marcada ahí te da más dos. Vale. La competencia más dos. Hemos dicho cinco, Brion doce, ¿qué más? Quince. Colvin. Un quince. Yo un veinte prometido, ¿eh? Veinte natural. Veinte del dado y un dos en desembar. Vale. Pues Kenia tropieza un par de veces, parece que no se apaña, pero Colvin, que es un hombre de confianza, le ayuda, le marca un poco el sendero y entre todos os vais aproximando. Lo estáis haciendo bastante bien y tenéis, llegáis, estáis como a 50 o 60 metros del campamento. Cuando llegáis, estáis bastante seguros de que no os han visto y de que podríais llegar al tronco tumbado que vio antes Moon. Pero ahora veis tres orcos en lugar de dos. Dos en la hoguera, que parecen ser los mismos. Y uno que está detrás de una de las tiendas, trabajando en otra tienda. Nueva. Trabajando, moviendo, creando, montando otra tienda. Sí, montando los palos para montar una nueva tienda. Otra tienda. O sea, vienen más. ¿Qué hora del día es ahora mismo? Serían en un horario cartesiano, las cuatro de la tarde, las cinco de la tarde. Bien. Venga, Brion, tú que ibas a estar... Yo digo, yo digo, mira, tú, la del arco, disparales. A ver qué pasa. ¿A qué distancia está el que está montando la... ¿A qué distancia están? ¿Los dos en la hoguera igual? ¿Sobre los 15 metros que estamos hablando? Ahora mismo, si os ponéis a la altura del tronco, perdón, a unos 20 metros del tronco. Pero si os caéis donde estáis, pues 70. ¿Cuántos? Se ha cortado. 70, 80 metros. Estáis lejitos ahora. Y yo le digo al grandote, digo, grandote, ¿vamos a cargarnos a estos mientras estas lanzan flechas y hechizos? Ese es el plan, pero sí que desde aquí en lo sucesivo me gustaría que los escorpiones arcoiris hicieran algo más que tirar unas flechas a ver qué pasa, cierro comillas. Se supone que somos un grupo de élite y en lo sucesivo me gustaría hacer alguna táctica de combate elaborada. Vale, vale. Yo simple. Brion ya ha sacado de la guitarra. Vale, pues nos armamos y cuando queráis. Vale. ¿Dispara Moon? Empiezo yo tirando, intento, pero bueno, me tengo que acercar porque a 70 metros no pierdo yo habilidades. Me tengo que acercar a menos. Pues con estar a 30 me llega que estoy dentro de mí. No necesito ponerme tampoco tan cerca, pero estamos lejos y después me giro y se lo explico. Digo, estamos, no sé, estamos lejos para después entrar el resto de... Eso digo yo. Que tendrá que adelantarse ella para disparar y nosotros para estar cerca cuando reaccionen los otros. Los de cuerpo a cuerpo iría corriendo directamente. Vale, pues entonces yo me adelanto. ¿Vamos todos corriendo ahí a lo vasto? ¿O cómo va esto? Las encienjas que tiréis... No, 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 no. Al final sí. No, pregunto. Por turno os podéis mover. Si no hacéis nada más, unos 24 metros cada uno. Mientras tú disparas, este y yo ya estamos allí. No, porque estamos a 70. Insisto, sin hacer nada más. O sea, esto va a que yo me muevo, pero no puedo atacar un dispara de nada. Y el pedido es que si Colvin y Brion quieren atacar, tendrán que estar más o menos donde está el tronco, incluso más cerca. O sea, moverse de los... Ahora tenéis sigilo, habéis tenido sigilo con éxito. ¿Podríais acercaros hasta donde digáis más o menos? A decirme, a esta distancia quiero aparecer. Hasta el tronco. Vale. Donde esta mujer llegue con la flecha, yo quiero estar al lado. Y después... Claro, acercarnos como a 30 metros. ¿Un baño de sangre? Y después un baño de sangre. Sigiloso hacia el tronco. Tira la primera flecha y salimos a casa, copaco. Un sigiloso baño de sangre. Vale. Colvin, te vas en sigilo hasta el tronco. No te has pillado. Brion, te quedas con... Entonces... Pero si yo voy... No, no, yo... Yo tengo que acercarme para disparar. Primero voy a tirar flecha. Sí, sí, sí. Estando por sentado, tú te acercas a un árbol que hay como unos 30 metros. Sí. Sí, yo voy al tronco también, sigilosamente. Vas hasta el tronco también sin demasiado problema. Kenia, ¿dónde estás? Kenia tiene un problema. A ver, yo no sé la distancia de la que puedo tirar dagas. ¿Qué es la distancia de las callas? Hechizos. Hechizos. Ocho metros. Pero tienes... Céntrate en los hechizos. Tienes hechizos a voluntad que tienes más... ¿Los hechizos a cuánto? Tienes algún hechizo... Depende del hechizo a voluntad. Creo que tienes por ahí... Toque gélido puede ser que sea voluntad. Por ejemplo. No lo sé. El orbe multicolor de la muerte. El toque gélido es a voluntad. ¿Qué más tienes? El orbe. El orbe. Tengo el escudo. No, el orbe. El orbe cromático. Es rango 1, ¿no? ¿Qué? Es rango 1. Es rango 1, sí. Eso te quita un punto de poder y tienes 3 cada vez que lo usas. Oh, no, no, no. Deja, deja. No. ¿Por qué para qué vamos a usar el poder? Yo creo que el toque gélido podría servirme. ¿Qué alcance tiene el toque gélido? 48 metros. Pues si te quedas con... Moon, te sobra el alcance. Por eso. Y puedo ahí dejarlos congelados. El toque gélido es toque gélido de la muerte. No toque gélido literalmente de hielo. No, ya. Que los mato. Los mato congelados. Las muerte. Los muerte. Los muerte por frío. Los muerte por frío. Vale, nos voy a dejar pensaros lo más. ¡Gracias! Moon y Kenia están detrás de esos dos árboles a unos 30-40 metros de distancia. Colbein y Rion os agazapáis. Os llegáis hacia el tronco. Sin mitad de ahí, escudo. ¿Tienes un escudo ya? Yo sí. Tienes un escudo, vale. Sí, yo no. Colbein, sacas tu hacha. Vale, déjame. ¿Y qué hacéis? Y voy sin da, voy resistencia salvaje. Eso cómo se activa. Yo voy a usar el arco. Sacas el arco, sacas una de tus flechas. Sí. ¿Qué es lo siguiente que compre? Es lo primero. Eso es lo primero. Yo le disparo a uno de los orcos que están al lado de la disparo. Quiero disparar a uno de los orcos que están. Una pregunta, perdona. Para volver a disparar, tengo que esperar otro turno. Sí. O sea, en medio tendrían que actuar ellos. Sí. Entonces yo podría mandarle el toque gélido al otro para matar a los dos que están en la hoguera. Podrías actuar simultáneamente las dos, sí. Hay una ronda sorpresa ahora, ¿vale? En la cual Brion y Colby no van a estar porque no creo que os podáis coordinarlo bastante bien como para llegar hasta ellos y atacarles antes de que se den cuenta de que están siendo atacados con flechas y hechizos. O sea, a veces tener un ataque gratuito, digamos, Moon y Kenia. Y luego tiramos iniciativa todos, incluido los monstruos. ¿Vale? Vale. O sea, con suerte atacarás dos veces, Noelia, pero no tiene por qué. ¿Qué es tirar iniciativa? La iniciativa es una tirada de destreza que hacéis vosotros. Y hacen los monstruos y marca el orden en que actúan los monstruos. El orden de ataque, ¿verdad? Vale. Gracias. Así que primero, vosotras dos. Sí. Entiendo que... Kenia, toque gélido. Moon... Sí. Toque gélido es una tirada de... ¿A distancia? ¿Cómo es? Nivel 1, un dado de 6. ¿Nivel 1? Ah, vale. Sí. Sí, 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 vale, vale. Perdón. Toque gélido, toque gélido. Pero dice, hace un ataque... Sí, realiza un ataque de conjuro a distancia, vale. Pues, eh... Moon tira un dado de 20, suma de tu destreza y tu competencia. Vale, que es una tirada de arcos siempre con destreza y tú eres competente con arcos. Así que sería... Sí, es un dado de 20 más 5, entonces. Un dado de 20 más 5 y mamá, tú tienes que hacer una tirada de inteligencia para tirar el conjuro, ¿vale? ¿Perdona? Tienes que hacer una tirada de inteligencia para tirar el conjuro. Tu inteligencia es... Una tirada de inteligencia. ¡Esa acaba un 20! ¡Uh! Noelia, Noelia, un pequeño para decir eso. La próxima vez, para cuando te salga un 20, no digas tú le disparas una flecha. Tú coges y con una flecha apuntas directamente al ojo derecho del... Ah, pero es que yo no he dicho... Yo no he dicho lo que... Yo he dicho que he sacado un 20. Sí, sí, correcto. Ya, pero no, pero antes... No, es que yo no sabía... No se me líe... Espera, es que... Mamá. Es que no sé qué es lo que tengo que hacer. La primera vez en mi vida que hago esto. Mamá, para lanzar un conjuro de distancia. Para lanzar un conjuro de distancia, mamá. ¿Me oyes? Sí. ¿Un dado de 20? ¿Y qué hago? Un dado de 20. Más tu modificador de inteligencia, que es más 3. He sacado un... Uy, que se me ha colado. 18. Eso, da de sobra. Vale. Cuando Kenia hace magia, ¿con qué pinta tiene? Si estuviéramos viendo una escena de Kenia haciendo magia, ¿qué estaríamos viendo? Pues normal. Pues normal. Es decir, hace ejercicio con las manos, se le encienden los ojos, hay algo que brille a su alrededor. No, entra como un poco en trance. Entra como un poco en trance y cierra los ojos. Cierra los ojos. Para apuntar. El toque gélido hace así, es un hechizo de negromancia. Y luego echa las palmas hacia adelante. Y con eso lancha el toque gélido. O sea, ¿os habláis de la peli de Schwarzenegger que tiraba dos armas experimentales que dejaba un rastro a los tiros? Pues el toque gélido es algo así. Deja una especie de niebla recta, negra, que da directamente un orco. ¿Tú le estás disparando al mismo orco a un o a otro? O al otro. No, cada una disparamos a oca. Cada una disparamos a oca. Correcto. De los a unos. Kenia, tiras tu daño, que según el nivel, ¿cuánto es? Creo que un dado de 6, has dicho. No me he enterado de lo que has dicho. En el hechizo te pone el daño que tienes que hacer en función de tu nivel. Entonces, nivel 1. No sé, no sé lo que dice. Si impactas, provoca daño de oscuridad según tu nivel. Correcto. Y abajo pone el nivel 1. 1 de 6. Pues tira un dado de 6. Y Moon, tú tiras los dados que te indique, tiras el doble de 2. Porque ha sido un crítico. Pero lo que le sumas es lo mismo. No lo duplicas. ¿Cuál es el de 6? Es el dado de 6, tiro 2 veces y le sumo 3. Que es lo que tengo de... Si tu daño de arco es un dado de 6 más 3, pues ahora serían 2 dados de 6 más 3. Es 4. Oye, no sé cuál es el de 6. El dado normal de 6 caras, del parches. Ah, vale. Y tengo que tirarlo, ¿no? Sí. He sacado... He sacado un 1. Dos. Y yo he sacado un 1. Vale, menos mal que puedo tirar otra vez. No, sumas los dos dados. ¿Cómo? Sí. Sumas las dos tiradas. O sea, tiras las dos y las sumas. He sacado un 1 y un 2. Muy bien. 3 más 3, 6, ¿no? 3 más 3. Muy bien. Estamos salvados. Picia, picia, picia. Estamos salvados. Me va a dar en la oreja. Vale. La flecha de Moon alcanza un arco en el hombro. No, vale. El hechizo de que me haya dejado un rastro directamente hacia el otro, que le golpea. Se gritan entre sí, miran hacia vosotros. Yo corro ya, yo corro ya. Tal y como me doy cuenta, corro ya. Vosotros dos saltáis detrás del tronco y tiráis en efectiva. Todo el mundo tira un dado de 20 y suma. Ve, 18. Esto se ve bien. ¡20! ¡Joder! ¡10! Madre mía, ni verás. Yo en total... ¡Carlos! ¿Qué hay que tirar ahora? No, no, no. ¿Qué hay que tirar? Ya lo has tirado, mamá. Ya, muy bien, muy bien. Espérate, Eduardo. Yo 18 más 3, ¿eh? 21. Muy bien, muy bien. Vamos a morir todos. ¡Ay, madre mía! ¿Un orco va a scupir? Que ha sacado un 1, ¿vale? Carlos, un 1 más... Sí. Un 1. Más. ¿Qué hay que tirar? ¿Eh? Más 2. 1 más 2. Brion. Siete más 3. Kenia. 20 más no sé cuánto. Destreza, mamá. Tu destreza es... Destreza, 1. 1. Y yo 21. 18 más 3. Vale. Pues... No me aclaro. Vale, pues os voy a llevar en... En Roll20... Os voy a llevar al mapa. Sería bien. Tan, 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 tan... Ay, chulo. Qué guay. Claro, le ha dado tiempo a hacerlo, tranquilamente. Estaba aquí haciendo el mapa mientras... Podrías haberlo hecho. La primera... Sí, buen problema. ¿Dónde estoy? Estás fuera del mapa. Estás más lejos de lo que es. Ah, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale. Primeros en la iniciativa sois Moon y Kenia. Os organizáis como queráis. ¿Eso qué significa? Que os toca vosotras. Sí, pero ¿qué hacemos? Otra flecha, otro hechizo. Matar orcos. Matar orcos. Lo que se os ocurra. Avanzar. Pilaros. Tirarle una flecha a Carlos. No sé. Vale, pero los dos orcos no les hemos hecho nada. Los dos orcos les habéis hecho daño. ¿Cuánto podemos moverlo por turno? Vuestro movimiento, que son 12 metros. Cada casilla son más o menos 2 metros. Entonces serían 6 casarias con vuestro movimiento normal. Luego, normalmente puedes moverte y actuar. Y ese actuar puede ser moverte otra vez. ¿Vale? Iremos viendo poco a poco cómo funciona el... Oye, ¿qué es lo que hay aquí al lado del orco? Ahí hay una cosa como... Una hoguera. Ah, la hoguera. La hoguera. La hoguera. Vale. Una hoguera. Entonces, pues, yo le echo daño al orco. Pues, le voy a lanzar otra flecha. Moon, la veis que es en plan Legolas. Saca una flecha. Sí, yo necesito tener un momento Legolas en esto. Tira un dado de 20 para otra segunda flecha. Vale. Y prometo apuntar mejor. Creo. Ay, 18 vez más 5. 18 más 5. Le das de sobra. Me pasa. 18, 3 veces ya, eh. Tienes el dato imantado. Dios. No, no, que va. Ahora con el de 6. Al mismo orco al que le has tirado antes, ¿verdad? Al que le tiré antes, sí. Vale. Ahora con el de 6 verás tú que voy a sacar otro 1. Verás. Un 2. Anda, que más 3, 5. 5. La flecha esta vez le da en el pecho. El tío tiene una flecha en el hombro, otra en el pecho. Empieza a respirar muy fuerte. Agarra su hacha. Y parece que sigue vivo. ¿Te quieres mover? ¿Que sigue vivo? ¿Me puedo mover? Te puedes mover todavía si quieres. Ah, vale. Pensaba que si disparaba no podía moverme. Siempre puedo mover. Me puedo mover. Esto es un árbol. Para llegar hasta el árbol. O sea, te da para llegar hasta el árbol un poco más. 2, 4. Para quedarte un poco alejada del árbol, digamos. Un poco antes del árbol, ¿no? Te tengo como delante. ¿Me puedo yo? ¿Muego yo el este? ¿Me puedo poner aquí? No, mucho más atrás. El árbol tumbado es en el que están Colvin y Brion. Es este árbol. Ah, que puedo ir a ponerme aquí. Puedes venir a ponerte. Yo te dejaría hasta aquí. ¿Hasta dónde? Más o menos. Hasta esa primera. Pero no son 2 metros cada cuadrito. Sí, pero yo te he puesto ahí porque es el límite técnico de Rul 20, pero estaba mucho más atrás. Estaba más lejos. Ah, vale, vale, vale. Venga, 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 hasta ahí. Me acerco. Sí, venga, me muevo. ¿Qué mía? Te toca. ¿A mí? Sí, estás como a 30 metros de los bichos. Tu toque gélido ha golpeado a uno. Acabas de ver a Moon lanzar dos flechas a otro. ¡Remátalo! ¡Remátalo! Hablar es una acción gratuita en tu turno. Pregunto. Desde donde estoy no puedo lanzar una daga, claro. Desde donde estás puedes lanzar una daga, pero probablemente tienes desventaja. De hecho, ahora mismo tendrías que acercarte para más o menos empezar a acercarte a poder tirarlas. ¿Pero a dónde podría venirme? Podría venir a la misma altura a la que hemos puesto a Moon, a la primera fila de la izquierda del mapa. Vale, pues yo me vendría aquí para ver si tengo posibilidades de tirar una daga. Desde ahí no llegas todavía con la daga. O sea, podrías llegar, pero va a ser un desventaja. Puedes elegir entre hacer otra vez tu hechizo de la voluntad, tirar uno de tus hechizos más tochos o tirar una daga con la posibilidad de que falle. A ver, desde donde estoy, el hechizo es a 48 metros. Yo creo que aquí le tengo que dar. Alcanza perfectamente. Antes ha alcanzado más lejos, sí. Venga, pues le lanzo otra vez el hechizo. Sigue. Como si fuera una daga. Sigue lanzando. Es así, es así. Esos pulsos negros que llevan la esencia misma de la muerte a sus enemigos. Tira un dedo de 20 y sumale tu inteligencia y tu bono de competencia. Un dedo de 20. 12. 12 más 5 y 17 es suficiente para darle. Así que tira el daño. ¿Qué ruido es ese que se escucha? La casa de Edu, no te preocupes. Es un perro del vecino de Edu. Un perro y una cosa. Yo he cogido cerveza. Pues tira el perro que se calle. Tira el daño de tu ejército, que es un dedo de 6, madre. Un dedo de 6. ¿Has apuntado al mismo orco que antes o al que tiene las dos flechas? No, yo quiero matar al mío. Vale, vale. Tira el dado de 6. Un 4. Muy bien. Su orco. Este empieza a estar ya... Los golpes como que le hacen heridas, pero parece más centrado en el pánico. Como si estuviera teniendo pensamientos oscuros horribles. Les toca a los orcos. Este se tambalea... Se tambalea hasta aquí. Joder, manda. Coge una jabalina y te la tira. Moon, creo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 metros. Sí, te tiro la jabalina. Esto no lo sabía yo que es. Espera, ¿qué? Tiene 9 contra tu clase de armadura. Entiendo que no. Oye, no sería cosa que saliera un avión. El orco ataca igual que tú. Vale. He sacado 6. Pensaba que nosotros atacábamos todos primero y después los orcos. Los orcos han tirado iniciativa y tienen mejor iniciativa que Colvin y Brion. Ah, vale. Esa información no la tenía. Y te ha hecho un ataque y he tirado solo de 20 y en total saca un 9. Y eso lo comparamos contra tu clase de armadura. ¿Contra mí qué? Clase de armadura. Que la tienes ponida arriba. Ah, no, yo tengo un armadura de cuero. Tu clase de armadura total pone F-A. Ah, el F-A, 14. 14, con lo cual la jabalina te pasa por aquí. Que susto me acabo de llevar, ¿no? El siguiente orco pasa por aquí. Se pone junto a este. Y... Vosotros ya estáis saltando, ¿no? Digamos, habéis ya sacado el morro. Claro. Sí, sí, sí. Uy, me salto la cocina. Perdón. Elige, elige un muerto. Él es más grande, también te digo. Para azarle cosas... Este... No, va a hacer lo mismo. Va a coger una jabalina y se la va a tirar también a Moon. Y... ¿Qué pasa? 15. Uy, te ha dado, te ha dado. Hostia, qué parado. Al final la he hecho, la del cebo, sin querer. Al final me ha dado. Es un punto gordo. Es un punto gordo, ¿no? Le tienes cuatro puntos de daño a la jabalina. La jabalina te da en el brazo, en el brazo de apuntar. Ah, te la quitas, la tiras al suelo. Réstate cuatro puntos de tu total de vida, ¿vale? ¿Dónde están mis puntos de vida? Espérate. PG, puntos de golpe. A la derecha. Ah, sí. Sí, sí, sí. Vale, vale. Vale, vale. Y el último rato se mueve también en vuestra dirección. Y su acción, en vez de atacar, es seguir moviéndose. Pido un receso, por favor. ¿Problema? ¿Qué pasa? No sé por qué mi móvil no está cargando y si no carga, me voy a quedar sin... No te preocupes. Acaba de ser tu turno. Ocúpate de eso. De todas formas, en diez minutos vamos a hacer una pausa. ¿Vale? Pero ponte a cargarlo. Tú céntrate en eso, que no pasa nada, ¿vale? Vale. Los orcos terminan su turno y le toca a... Brion. Hombre, me toca. Bien, pues yo voy a hacer un hechizo. ¿Vas a lanzar un hechizo? ¿Qué vas a lanzar? Voy a lanzar un hechizo. Lo que pasa es que necesito que el mando de este se preste voluntario. Y ni siquiera se lo he dicho. Así que igual hasta falla. Esto acabará bien. Acabará bien. A ver. Un segundo. Jugar con fuego, calentar en fría, lamentar, intimidar... ¡Resistencia! Tocas una criatura que se preste voluntaria, puede elegir sumar un dado de cuatro a cualquier tirada de salvación antes o después de realizar la tirada. A cualquier tirada de salvación. Vale. El conjuro finaliza... Esto todavía no hay... Todavía no se va a salvar. No. Cojo mi cimitarra... Y cojo... Yo soy el verdecito este. Este es el que está sano, ¿verdad? El que está más cerca de ti es el que está sano. Es el que está sano. Se acaba de venir corriendo de donde estaba construyendo la tienda. Vale. Y esquivarlo me va a gustar puntos de movimiento, ¿verdad? O algo, ¿no? ¿Cómo esquivarlo? Pasar por aquí. No estoy viendo ningún movimiento. No hay movimiento que valga, ¿no? A ver. Puedes mover hasta seis casillas, incluido en diagonal. Pero si entras en una casilla adyacente a un enemigo y sales... Dos. Eso es terreno difícil, técnicamente. Cuenta como el doble. Vale. Me meto aquí y le meto una hostia, ¿vale? Vale. Casi mejor, sí. Vale. Pues tira con tu cimitarra. Mi cimitarra y mi dado de 20... ¿Ha sacado un 3? ¿Ha sacado un 3? ¡Ostras! La cimitarra le golpea en un trozo de... Una hombrera de cuero que tiene. Te respiran la cara. ¿Algo más? Te puedes mover el resto de tu movimiento, si quieres, para reposicionarte, por ejemplo. Sí. Pues, pues, esto, pues... Pero si sales de su alcance, te hace un ataque de oportunidad. Es fuera de su... Ya, ya. Pero no, me quedo aquí. Vale. Te colocas ahí un poco en plan cinta. Sí. En este momento... Yo con mi 3. Vale. En este momento, un... Un bicho muy gordo. Oís un... Un virote surge de los árboles al norte de vuestra posición. ¿Un qué? Un virote. Una flecha pequeñita. De vallecas. La ayuda. Son nos ayudan. Que le da a este orco. ¿Ves? Vale. Y le hace... Perdón. Disculpad un segundito, que esto no lo tenía bien preparado, porque soy un melón. Hablad entre vosotros. Oye, esto es... Esto que me ha salido... Esto que me ha salido de rojo, verde... Y esto es... Enter a new value in the box for... Don't show me again. Cierra esa ventana. ¿Qué te ha salido entonces? Don't show me again. Don't show me again. Mira qué fácil. Una flecha se clava en el... Al tío al que le estaba atacando Kenia. Un virote le da en la espalda. Parece que viene de los árboles. Un virote. Una flecha corta. Que se le clava. Y grita otra vez. Y Colman te toca. Yo... Claramente me voy a ir... Si me muevo en diagonal, ¿son esos dos metros o son dos movimientos? El árbol tumbado cuenta como doble de movimiento. Pero puedes mover... O sea... Es decir... Estos serían dos, ¿no? Eso es. Estos serían dos. Eso sería ya tres. Tres. ¿Tres? O sea, dos, tres. Claro, pero si salgo de aquí ya tengo un ataque de... Si te mueves hacia los otros orcos, el otro te va a pegar, sí. Bueno. Podría asumir. Ese está sano, dale. ¿Cuál está sano? El que está al lado. Dale, ese. El que está al lado tuyo. El de abajo, sí. Digo yo muy rápido. Digo yo muy rápido eso. ¿Ese está sano? Dale, ese que estás al lado. Es que estamos a la vez y digo, paso con fin, te digo, dale este. Le endiño a ese. Vale, pues queda con tu espada. Alguien debería decirle a Puri que le diera la vuelta al teléfono. Ahora que se han puesto los mamás, coloca el... Un segundito, por favor. Dejadle a la abuela que lo está haciendo genial. A ver, esto era uno de 20 más... ¿Qué es más...? Tu arma lo debe poner. ¿Qué era? En todo caso es... Gran hacha. Es que he tenido que cambiar la cosa toda. Sin problema, madre. Tu arma más tu bonificador de fuerza más tu bonificador de competencia, que es más 2. El bonificador de competencia, ahí me has pillado. Es más 2. Es más 2, fijo. Ah, vale. Pues fuerza más 4. Eso es. Vale. Y el lado de 20. 6 más el lado de 20. 1. Madre mía. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa. Si alguien tenía la impresión de que a lo mejor hacíamos trampas, se le están quedando. Dos pifias con el último. Colvin coge su enorme hacha, se lanza contra el orco, la clava en el suelo. Qué bonito es. Yo soy muy de clavar en la escuadra. Por la pifia. De momento, como no tengo calculado cómo hacer las cifias realmente, voy a decir que simplemente se queda clavada en el suelo y no te puedes mover más porque el resto de tu movimiento lo vas a gastar en sacarla, ¿vale? Eso dijo ella. Eso dijo ella. Antes que estuve salvada yo. Volvemos al inicio del turno. ¡Bum! Te toca. Bueno. Yo... Vamos a ver. Estoy aquí. Yo tengo un orco medio ahí con dos flechas. Los dos orcos que tienes en frente parecen estar bastante estropeados. Tocaillos. Vale. Yo... Yo me puedo mover para acercarme al que tiene las flechas clavadas y atacarlo con la daga. Ahora mismo alcanza, sí. ¿Eh? Sí, alcanza. Ahora mismo tiene suficiente movimiento. Eh... Vamos a ver. Ojo, pero es que yo hago muy poco daño con la daga y con la cifra que estoy teniendo ya. Con la espada. Con la espada. Ah, la espada. Le eche, la espada. Claro. Vale. Pues... Eh... Cojo mi alcohalaer. Uh-huh. La saco... ¿Veis cómo? Eso dijo ella. Desenfunda un arma élzica preciosa. Muy fina. Qué bonita. Qué bonita, eh. Blanco. ¿Por qué no estoy puesta en la pantalla? Blanco con rudo porque tiene derecho de autor. Y ya no sé que de todo esto que estoy usando ya no sé que tiene derecho de autor y que no. Tiene runas negras a lo largo del filo y es un arma preciosa. La desenfunda, casi brilla. Sago mi espada y me acerco corriendo al ogro al que yo ya tenía... Al que tiene dos flechas tuyas saliendo del pecho. Sí. ¿El que está abajo o el que está arriba? Este, ¿no? Correcto. Vale. Y le ataco con mi espada. Pues tira. Ya sabes que al cual aire es un arma sutil, con lo cual puedes tirar destreza en vez de fuerza. Sí. Tiene un dado de 20 más... Entonces, el dado de 20 más 5, ¿no? Eso es. Dos. No es suficiente. No es suficiente. El alco esquiva. Necesitamos el descanso, ¿vale? Bueno, me voy a quejar al que le compré los dados de Amazon. Kenia, es tu turno. Qué horror. Estoy pensando seriamente en la retirada expeditiva. Kenia ha estado lanzando sus hechizos a un morco que ya está. Que además es el que acaba de repetir un virote en la espalda. ¿Qué haces, Kenia? Uf, yo qué sé. Os dije que era del cebo. Tú calla. Dijo él mientras intenta sacar el hacho del suelo. ¿Vale? Calla, calla, calla. Conténtame de mí. Estoy bastante decepcionada contigo. ¿Te imaginas al cebo con el hacheglado de ahí? Menos mal que lo hice para el del cebo. Más distracción. Más distracción. Te parecería que está haciendo el cilipolle. ¿A qué distancia tengo al orco malherido? Los dos orcos malheridos están 2, 4, 6, 8, 10. A unos 10, 12 metros de pie. 10 o 12 metros. De hecho, los tres orcos rondan los 10, 12 metros. No sé si seguir con el toque gerido porque es que no puedo. A esa distancia no le atino. Te puedes mover antes. Podrías, por ejemplo, ponerte detrás del árbol caído y atacar al otro orco, el que está peleando con Colvin y Brion. Está sano. Más sano que una perra. Y ahí con la chaga tiras perfectamente. Después de los oscos. Claro, el problema es que... El problema es que ese está bien. También te puedes acercar. Te puedes acercar a donde está Mún. Te puedes acercar un poquito al grupo. Está como una perra de computadora. Si te mueves dos casillas hacia delante, tienes a dos orcos a la alcance de tus daras. Bueno, pues venga. Voy a ver si latino alguno con una daga. Bueno, mueve tu ficha. Sabes que puedes moverla, ¿no? Sí, pero ¿hacia dónde la muevo? Hacia los orcos con un par de casillas o tres. ¿Así? Dos a la derecha. Por ejemplo. ¿Así? No la estoy viendo moverse. ¿Así? No se mueve. No se mueve. Tiene que soltarla. Arrastarla con la otra. Tiene que soltarla. Ahí. Ahí podrías darle a este orco y a este orco con tus daras. Vale, pues venga. Voy a ver si... ¿A cuál? Voy a este. Me tienes que decir un poco... A este de aquí. No veo tu ratón. Tienes que decirme cuál. O mantener pulsado uno. Vale, ese. ¿Ese? Correcto. ¿Vale? Kenia saca tres dagas y empieza a hacer malabarismos con ellas, ¿verdad? Y en un momento dado, plantas una. Tira el dado de 20 y súmale tu destreza y tu competencia. Vamos a ver. Siete. Siete más... Más uno de destreza. Ocho más dos, diez. La daga se ha disparado. ¿Qué estáis haciendo? La daga sale detrás de él. ¡Es ridículo! ¡Es ridículo! ¡Claramente! Que venga un rayo y a ver con esto. Como es un arma ligera, puedes, con su opción, como una acción adicional, lanzar otra. Pero esta va a hacer un poquito más daño, pero puedes lanzarla. ¿Por qué no? Pues si puedo lanzarla, pues la lanzo. Pues otra vez. Por el mismo precio. Tu dado de 20. Dos. Diecinueve. 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 El daño de una de tus dagas es un dado de cuatro. Un dado de cuatro. Que ahora saca uno. Que sí que parece una pirámide pequeñita. Sí, sí. Que ahora saca... No me ha salido nada. El valor no es el de arriba. Arriba se ve un... Ah, arriba. Entonces arriba tengo un dos. Vale. El orco... Le clavas el arma. Le da un manotazo, la daga cae al suelo. Y sigue a los dos. Con un diecinueve. Jorín. Les toca a los orcos. Les toca a los orcos. Y yo, y yo, y a mí me la van a dar contra lo mismo. Vamos, lo tengo clarísimo. Este orco que está delante de Moon va a coger su gacha. Una gacha de dos manos que le recuerda a la de Colvin. Y intenta golpear con ella. Y obtiene un... No, un ocho. Perdón. Diez. Insuficiente, ¿verdad? No te da. Diez contra tu clase de armadura. Imposible, ¿verdad? ¿A quién ha atacado a mí? A ti, a ti, a ti. Ah, yo tengo catorce. Y el otro orco, el que está al lado, intenta lo mismo con su hacha. También. Despedazarte un poco. Son unos abusones estos. Obtiene un éxito crítico. Veinte naturales. ¡Onda! Alguien me ha morido hoy. Con lo cual te hace... Deja el bolito. Con el pelazo. Por chula, porque yo con mi espada... Tengo pelazo y cada vez debajo. Te hace... Diez puntos de daño. Madre mía. Se clava en el torso de Moon. ¿Cómo vas de vida? Me quedarían dos. Vale. Pues el orco... El hacha todavía con las flechas... ¡Qué asco! ...clavadas en el cuerpo. Y este último ataca a Brion. Nueve insuficiente, ¿verdad? Tengo 15 o 17 con el oscuro. Vale. Brion, te toca. Me toca. Pues sí. Cura de heridas. Vale. ¿Eso cuenta con una acción o una acción bonus? Segundo el hechizo. Es un conjuro. Toco a las melenas. Vale. Pondes la mano. Evocación. Evocación. Tocas a una criatura y le curas automáticamente un dado de 8 más sabiduría. Si es un muerto viviente le provoca esa misma cantidad de daño. Vale. Este conjuro no tiene el efecto sobre criaturas tipo constructo. Vale, correcto. Pues tira tu dado de 8 más tu sabiduría. Un dado de 8, sabiduría, más 2. 6 más 2. Curas 8 puntos. Notas como la herida literalmente se cierra cuando este hombre extraño que has conocido hace un rato te pone... No, Brion me salva porque... Vale, tienes la sensación familiar de que tus heridas literalmente se cierren cuando Brion te toca y hace su chico. Que pasa habitualmente. Sí. Que perdona, que me... Bueno, 8 puntos de vida me has dicho. 8 puntos de recuperación. Vale. Y... ¿Algo más? Yo creo que me da tiempo a hacer algo. No, eso cuenta como... Es una acción. Es tu acción. Puedes moverte y puedes hacer cualquier cosa que diga que puedes hacer una acción bonus. Vale. Tenéis en cada turno un movimiento, una acción normal y una acción bonus. Si tenéis algo que diga, puedes hacer esto como acción bonus. Tienes esa posibilidad. Ahora mismo no me acuerdo cuál era el bonus. ¿Qué paso? No te preocupes. Te puedes mover, pero no creo que puedas atacar ahora. No, me estoy bien ahí. Gracias. Otro virote surge de los árboles. Más o menos ya lo podéis colocarizar por aquí. Bueno... ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Repite, repite? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Arriba, arriba. Por el norte. Por el norte. El arbolito verde del norte. Y este virote, al orco que está al lado de este, de Moon, se le clava directamente en el cráneo por detrás y le sale por delante. Y cae a los dedos desplomados. Ese tira los dados mejor que nosotros. Si no tiramos nosotros, salga por el mundo. Colvin, tu turno. Pues me limito a intentar no pifiar. Saca el hacha del suelo. Hacer algo mínimamente productivo. ¿Qué quieres? Entiendo que ataca es el que tienes al lado de este. Sufiri, sí. Si tienes daño, me levanto a ser hacha otra vez. ¿Aquí era el daño? Eh, dado de 6, ¿no? Sí, tu gran hacha no creo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo? No, no, no. Dato de... Tu gran hacha hace un dado de 12 más 4. Más 4. Vale. Un segundo. 5. ¿1 más 4 o 5 más 4? 5 más 4. 9. Vale. Le clavas el hacha. Te entra prácticamente 4 dedos por la clavícula. El tío se pone de rodillas aún aguantándose al hacha. Pero lo tienes ahí bastante pillado. Moon, te toca. ¿Te quieres mover? Perdona, Colvin. ¿Te vas a moverte ahí? Eh... No, claro. Si tengo la hacha incrustada. No, no. La hacha la puedes sacar, pero este tío, si te alejas de él, ahora mismo te hace matar. Me quedo, me quedo ahí. Moon, te toca. Vale, pues yo le he cogido manía al orco este y le voy a atacar de nuevo con la espada. Acaba de hacerte un agujero en el cuerpo y quieres venganza. Claramente con mi espada. Con tu revenganza. Y la voy a... No más gira a tu alrededor. Oye, teníamos que dejar un orco vivo, ¿os acordáis o no? Digo, por si a alguien se le estaba... Eh, temita. Vale, entonces tiro. En eso estoy pensando yo ahora mismo. ¿A alguien le apetece, de verdad? Queríamos sacar la información o algo. No sé si yo me lo he dado. No, 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 no. Como fue el ane de los calentos. 11 más 5, 16. Para impactar. Eso es el dado de 20. Sí, el dado de 20. Sí, el dado de 20. Sí, el dado de 16. 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 Sí, el dado de 18. Sí, el dado de 18. Ay, ¿pone el dado de 18? Vale, no pasa nada. Y solo lo he tirado una vez. Que después me he dado cuenta que yo te puedo repetir tirada de daño. Ah, estás esperando contra tarasgos, es cierto. Pero bueno, ya me he dado cuenta tarde. Correcto. Pero ahora voy a tirar el dado que es. Ahora te voy a dar. Y las veces que debo. Y las veces que debo. Bien. 5. Espera. Tiro. Vale, espera. Tu capacidad con los trasgos es que cuando haces daño, puedes elegir tirar otra vez y quedarte con la segunda tirada. Ah, que no se suma. Si no me equivoco, no, no se suma. Ah, puedes repetir. Vale, vale, vale. Si es peor, la pelas, supongo. Si es peor, la pelas. Ah, vale, vale. No, pues he sacado un 5. 5 más 3, ¿no? Más 3. Vale, sí. Gira la espalda dos veces a su alrededor. Y el orco le hace un corte en el pecho. Y el orco le hace un corte en el pecho. Toma. Lo ha matado, lo ha matado. Puedes moverte ahora si quieres. Si lo ha matado. Y ahora me voy a mover. Me muevo, me muevo. ¿A dónde me muevo? A este. O sea, al que queda. Sí. Parece estar muy 8 polvo. Le acaban de meter una chanda en la vícula. Ah, es al que le ha dado en la clavícula. Sí. Y si me voy como muy a lo loco a ver qué hay en el resto de la... ¿Hasta dónde podría desplazarme acercándome a las... Seis casillas, en general. Noelia. ¿Qué? ¿No? No, vale, no. Por si acaso. Noelia no está. Eso, perdón. Perdón. Por Noelia no me sale nadie. Me voy a poner aquí, detrás de este arbolito. ¿Puedo? ¿Detrás de...? Sí, 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 perfectamente. O sea, a modo... Pero a modo vigilancia con mi arco por si sale alguien de las tiendas. Porque mis compañeros se apañan con mi arco que queda. Ahora que mencionamos de la vigilancia, os comento que siempre tenéis la opción de preparar una acción para más tarde. ¿Vale? Los probaremos cuando queráis. Aquí no te quedan acciones por acá para atacar al orco, pero si te quedara podrías decir... Decir, vale, pues voy a preparar mi arco por si sale alguno de la tienda de campaña. Vale. Entonces, si yo saco alguien de la campaña, atacas puentes. ¿Vale? Pero eso lo vemos cuando surja. ¿Vale? Vale. Que suene que exista. Moon se queda ahí, le toca a Kenia. ¿No te vimos, Kenia? Le toca a Kenia. Pues qué bien. ¿Me oís? ¿Me oís? Sí. Ah. Vale. Este hombre que está aquí es el que está muy chungo, ¿no? Este hombre está hecho polvo. Está a punto de huir porque ya está. No tiene miedo de Colvin, de todo el hecho de que son los mejores amigos. Si queréis. Yo creo que los voy a dejar a vosotros, Brion y Colvin, ya os encargáis de él. Y voy a intentar avanzar por si descubre algo y puedo serle de utilidad. Ajá. Una pregunta. Si ella no la ataca, el siguiente que ataca es el orco. ¿No? ¿Le toca a él? El siguiente que ataca es el orco. A la puntuación lo toca a ellos, sí. Ah, no, no. Yo creí que después le tocaba a Abrío. Le tocaba al orco ahora. No, 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 no. Pues entonces voy a por el orco. Entonces asesinato. No, 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 no. Entiendo que quieres hacerle daño no letal. Y si no hay más que... Y si no hay otro. Está jodido. Entiendo que quieres hacerle daño no letal. No, daño letalísimo. Daño letalísimo. No letal, letal y letalísimo. No era así. No era así lo que habíamos quedado. No, no. Recuerdo que quería secuestrar a Abrío. Es el último orco a la vista. Claro, a la vista. Pero están los que van a venir. Mamá. ¿Y si no? No, un momentito. Es el último orco a la vista. Y el máster te ha dicho. ¿Entiendo que quieres hacerle daño no letal? Estás metajuego fuera de tu turno. Metajuego. Metajuego fuera de tu turno. ¿Te odio ahora mismo? A ver. Máster del universo. Sí. Que yo me entere. Yo daño no letal no lo voy a hacer porque no letal ya lo tiene. Muy gordo. No, daño no letal quiere decir que le haces tu daño normal. Pero si muere, no se considera que esté muerto. Sino que está inconsciente. A lo mejor, si vas a tirarle una daga, se la tiras a una pierna. Si le quieres hacer el hechizo... Total. Que es lo mismo que hacerle aquello a un muerto. No. No. Tú quieres matarlo. ¿Te quieres matarlo? Eso no me gusta. No, no lo voy a matar porque mis compañeros quieren que sobreviva por si le sacan algo. Como está un malito que no puede hacernos daño. ¿Con qué le traes? Lo voy a dejar ahí. Ah, vale, vale. Pero si no le haces el daño que le queda, le toca atacar a continuación. ¡Jolines! ¿Pero cómo va a atacar si está topocho? Está topocho pero está en condiciones de pelear. Tú ahora puedes atacarle y dejarle vivo pero no en condiciones de atacar o muerto. O no hacerle nada. ¿Me explico? A ver, lo voy a dejar vivo. No. Matar no. Matar no. Lo que es matar no. Pero atacarle sí. Atacarle para que no pueda atacar. Para imposibilitarle, eso es. Eso es. ¿Qué vas a hacer? ¿Tú has tirado un hechizo o una daga? Todavía estás tirando las lagas al aire. Te quedan solo dos pero ahí andas. Pero yo creo que con un par de dagas lo puedo dejar ahí escachifillado. Puede ser. Tiene bastante mala pinta ahora mismo por eso de tener el gran hacha de Colvin en el pecho. A ver si tengo un poquito de suerte en la tirada le puedo dejar inutilizado. Tira la primera daga con un dado de 20 más 3. 5. Más 3, 8. La primera daga se lo dispara. Vamos con la segunda. La coges ya porque es la última daga que te queda. 13. Le das. Tira el daño que es un dado de 4 más nada porque está tu segunda daga. 1. Se le clama en la pierna. Empieza a retroceder pero todavía está. O no se va a poder mover. Cogea con una daga en la pierna y echa a correr. ¿Con una daga en la pierna echa a correr? 2. Y cuando va por aquí, cuando pasa de aquí a aquí, Brion tiene esa oportunidad de hacerle un ataque de oportunidad. Tira un ataque normal, cuerpo a cuerpo. Le voy a hacer un ataque no letal, pero por los pelos. Tira con tu cimizarra normalmente. Esto es lo que se llama una reacción. Veréis nuevas reacciones, pero la más básica es esta. Me ha salido un 20. Perfecto. Cuando un bicho sale de tu alcance de cuerpo a cuerpo, puedes atacarle gratis. Pues tira tu dado, pero los dados que te indique tu daño los duplicas. Daño con mi cimizarra son un dado de 6 más 3. Pues serían dos dados de 6 más 3. ¿Dónde está mi dado de 6? Tira un dado de 6. Un dado de 6. Un dado de 6. Me ha salido un 6. Estás en racha. Y el otro es un 5. No, ve ahí. Le rajan la espalda. Ahora que no lo quiero matar. Y cae inconsciente en el suelo. ¿Os quedáis así? ¿Creéis que habéis hecho suficiente ruido para que si hubiera más orcos en las inyecciones apareciesen? Pues la verdad es que sí. Cuidado con el de las flechitas. Miráis a vuestro alrededor. De un árbol sale un chiquillo de 1,20m más o menos. Madre mía. Que dice una ballesta en la mano y dice... ¡Hola!